El Señor me ha dado fuerza y amanecí y hablé con las autoridades y empecé a predicar, evangelizar. Y de todas maneras, el Señor lo han contado a varias hombres. Bueno, esa noche empezamos a hacer el culto y al Señor lo entregaron y los armados también. Bueno, varios han asistido, ¿no? Pero de todas maneras, el Señor cuando tocó su corazón y contó armas y a doblar sus rodillas, recibió al Señor.